Bueno, y aquí estamos con Mónica de Grau. Hola, Norma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Móni? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Un súper día. Un poquito resfriada. Un poquito resfriada. Pero bueno, estos cambios de clima. Pero está todo bien. Vamos. ¿Qué hace frío en Buenos Aires? Acá nos llenamos de energía. Llegué al canal y bueno, vamos para arriba, dispuestos a trabajar y hacer cosas lindas para todas nuestras amigas, ¿sí? Perfecto. Lindísimo collar. Me encanta. Vamos a aprender a hacer marañas. Las marañas son unos pequeños, unas esferitas que se hacen con alambre, que siempre se compraban. Pero ahora vamos a aprender a hacerlas para un montón de cosas. En este caso, como un detalle en sí mismo para el collar. Pero lo aprendemos a hacer también para, como separadores, como lo que quieran. Bueno. Y es muy fácil, es muy fácil. Sí. Bueno, te escuchamos. Gracias, Norma. ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy, miren, con un alambre de cobre estañado, en este caso dorado. ¿Sí? Y de vez en cuando, ajusto. Uno al lado del otro, ajusto. Y así hasta que se termine el alambre. ¿Cuánto alambre? Depende las esferas que quiera hacer. En este caso, estas pequeñas esferitas de unos, un centímetro y medio de diámetro aproximadamente, corté 70 centímetros, 75 centímetros de alambre. Así completo y cierro. Ahí, ven bien, como quedó bien, como un resorte. Entonces, saco la agujita y tengo un resorte divino. Ahí, estiro levemente. De acuerdo, levemente. No lo dejo lineal como acá. Levemente. Y ahora, voy haciendo mi ovillo. ¿Por qué hago estas onditas? Porque eso hace que se vaya apretando el ovillo. Ven, ven ahí, así, así. Voy haciendo un pequeño ovillo y ajusto de vez en cuando para que ese ovillo quede bien sostenido. Así. Ahí terminé. ¿Y qué hago con estas dos colitas? Con estas dos colitas, coso ese pequeño ovillo. Ahí. Así. Voy pasando de un lado a otro hasta que quede bien, bien sostenido. Ahí quedó lo suficiente y voy a cortar el excedente de lo que me quedó. Ahí. Y ahí. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Estas puntitas, por favor, las ponemos para adentro. ¿Y qué hago ahora? Las aprieto un poquito para redondear. Ahí está mi maraña. Miren qué belleza de maraña. Es lindísima. Se utiliza como separador para darle color, darle luz al collar. ¿Y entonces qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas piedras que es magma. Eso es magma volcánico. Es lava volcánica. De verdad, ¿eh? Y miren, tomo con un alfiler bijú con rulito para que quede enganchado. Paso la maraña bien a lo largo. Ahí. Ahí. Bien a lo largo. Y paso a colocar la piedra. Y hago simplemente un pequeño rulo y reservo. Así voy a trabajar varias de estas piezas. Por otro lado, ¿qué voy a colocar? Un cordón o puede ser también este trenzado de cuero. De acuerdo a como les guste. Este es un cordón de seda y esta es una trenza de cuerito, de cuero ecológico. Voy a cortar un trozo de aproximadamente medio metro al que le voy a colocar estos pequeños separadores, que yo se los indico nada más porque no es lo más importante, en el collar, lo pegan. Yo le coloco al cordón un poquito de cinta adhesiva para que no se deshile. Una vez que ya lo pegué, la retiro y está perfecto. ¿Y qué paso a tener aquí? Les muestro. Tengo en este caso otro capuchón para que ustedes puedan ver las diferentes utilidades que tiene. Y empiezo a colocar separadores y moebius que hemos hecho pilas de veces en todos los programas. Recuerde que son tres argollitas unidas. La utilizo como separador también. Entonces voy uniendo los moebius, ahí, con los separadores. Así hago uno tras otro aproximadamente 10 centímetros de ancho en mi pieza. Paso a tener exactamente esto. Ahí vemos separador, moebius, separador, moebius, hasta que tengamos aproximadamente 7 moebius en el collar. ¿De acuerdo? ¿Cómo termino esto? Voy a colocarle estos, el magma, con la marañita en cada moebius. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Voy a abrir el rulo de la pieza, ahí, y la voy a conectar con el moebius. Con una de las argollitas del moebius. No requiere nada más. Lo calzo ahí. Vamos a abrirla un poquito más para poder calzarla con más facilidad. Voy ahí y la cierro. Ahí. Así voy a ir colocando todas las piezas en cada moebius, una pieza más. Absolutamente agarradas con la argollita del medio. Recuerden que el moebius está hecho con tres argollas. Simplemente con la argollita del medio es la que tienen que tomar la pieza. ¿Qué es lo único que falta para terminar? Yo le di un poquito de realce, como para que quede más largo. Entonces, tomé una cadena bien, bien larga y otra de perlitas, de pequeñas perlitas engomadas. ¿Cómo tengo que cerrar la pieza de perlitas engomadas? Con un pequeño aprieta-tanzas que hemos trabajado infinitamente, muchísimas veces para poder trabajar el collar. Simplemente se unen todas al capuchón, que se los voy a mostrar aquí para que quede bien, bien clarito. Miren acá. Acá está el capuchón con el cordón, las perlitas y la cadena. Simplemente argolla, mosquetón o la terminación que cada una le quiera dar. Y es un collar lindísimo. Acá, siete moebius con siete caídas del trabajo. Así que no es difícil. La combinación es preciosa. Bueno, negro y dorado, sí, todavía el dorado y mucha gente que lo usa. Y bueno, queda súper lindo, muy suntuoso. Me encanta, muy suntuoso. Bueno, lindísimo para hacerlo. Gracias, Norma. Nos vemos pronto. Un beso enorme. Ahora continuamos con Marta García, que nos hace un cuadro con motivo otoñal.